No tuvimos oportunidad ya de comentarlo la semana pasada, el viernes estuvimos fuera en un informe de gobierno, pero creo que amerita revisar lo que pasó con la encuesta 2017 del Gabinete de Comunicación Estratégica que pretende, busca medir el grado de confiabilidad de los gobernadores del país y sus políticas. Por una parte se destina bastante la posición que ocupa Miguel Márquez, quien resulta muy bien evaluado. Hay quien dice que no es el mejor gobernador, sino simplemente el menos malo. Pero ese tema que puede ser sujeto a opiniones cambia cuando también se nota que los guanajuatenses encuestados perciben una grave preocupación por el tema de la inseguridad, pero también perciben que la gobernabilidad se está perdiendo en el Estado, que se le está yendo de las manos al gobernador Márquez. El tema económico sin duda resulta la mayor fortaleza del actual gobierno, como ha resultado también de anteriores gobiernos en Guanajuato. Carmen Martínez, quien revisó la encuesta a fondo para elaborar una nota que se publicó el domingo pasado, el día de ayer, aquí en Zona Franca, está conmigo para la revisión de los reactivos de esta encuesta nacional. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? No lo veo muy bien, muchas gracias. Pues sí, como lo mencionas, esta encuesta nacional hace una medición del grado de confiabilidad que tienen los gobernadores en este 2017, pues ya casi el último año de Miguel Márquez Márquez. Sale bien evaluado el gobernador, o sea, tiene una calificación que si bien la comparamos en una escala de lunalis como la escuela, no alcanza a pasar de panzazo, sí lo pone entre uno de los gobernadores mejor evaluados a nivel nacional. Que es un mérito para ser el quinto año del gobierno, ¿no? Sí, claro. Esto no significa que Miguel Márquez sea un buen gobernador o que tenga la aceptación de todos los ciudadanos, porque, bueno, la mayoría no está de acuerdo con muchas de las cosas que está haciendo, no le da una buena calificación, pero sí es de los menos peores, por así mencionar. Sí, y yo creo que específicamente el menos peor. Sí. Así lo maneja la encuesta. Hay quienes tienen poco tiempo en el gobierno, pero yo creo que cuenta el hecho de sostenerse cinco años después con esta calificación. La percepción del torno a Márquez sí es buena definitivamente. Sí, claro. Tiene una percepción de 56.9, o sea, es buena la percepción. Hay otros gobernadores que también tienen el mismo año que, o sea, los mismos años que Miguel Márquez y ni siquiera ya figuran, ¿no? Ya están con calificaciones bastante desgastadas. Y, bueno, pues esta calificación positiva, pues hay algunos factores que todavía no alcanzan a, pues todavía resaltar a Miguel Márquez Márquez o que le juegan en contra. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Guanajuato es el segundo estado en donde la mayoría de los encuestados, que son entre 600 y 800 encuestados por cada estado, vía telefónica, mayores de edad, perciben que el mayor problema en la entidad es la inseguridad. Esto pues tomando en cuenta las crecientes, pues el creciente que se ha dado en las estadísticas de inseguridad en el estado. El deterioro de 2016 y 2017. Ya habían avanzado en 2017, sobre todo las muertes violentas y yo creo que también delitos patrimoniales. Sí, pues en este lugar el 69.40% de los encuestados dijo que lo que más preocupa es la delincuencia, seguido por la corrupción con un 41.40% y el mal gobierno con un 5.6%. Pues es una situación que sí a, yo creo que le pega ya a Miguel Márquez Márquez. Si lo tomas y lo revisas junto con otras entidades, por ejemplo, bueno, Veracruz. El 60.8% piensa que el tema problemático es la inseguridad, en Guanajuato casi llega al 70. O entidades que por ahí vienen más abajo como, bueno, Guerrero. Sí, por ejemplo, Guerrero. 59%. O sea, los ciudadanos de Guanajuato creen que la inseguridad es un problema más grave aquí que en Guerrero. Eso también puede analizarse de otra manera. Quizás en Guerrero ya estén acostumbrados a la violencia. Tal vez, tal vez, y esto puede ser que sea nuevo para nosotros. Y Guanajuato para nosotros todavía es un asunto de novedad. Sí, por ejemplo, en Michoacán, que es 47.10%, creo que es la delincuencia. Nuevo León 58.60%, Sinaloa 54.20%. Y vienen los promedios nacionales. Entonces, Guanajuato está 17 puntos arriba del promedio nacional en cuanto a la consideración de que la inseguridad es nuestro mayor problema. Sí, puede ser que efectivamente la gente no estemos acostumbrados porque es un fenómeno reciente. Y por eso lo veamos como el asunto más preocupante a pesar del mal gobierno o de temas de corrupción. Puede ser que sí sea esta consideración. De cualquier forma, pues, esta calificación yo creo que le resta un poco de mérito a la evaluación global que tiene Miguel Márquez Márquez o que tiene Guanajuato, que es positiva. También el tema de la ingobernabilidad. El 54.8% de los guanajuatenses considera que a Miguel Márquez se le salen las cosas de control. Solamente el 38.9% de los guanajuatenses encuestados considera que tiene el control de las riendas del Estado. Y yo creo que, bueno, al menos en el análisis que hicimos aquí en Zona Franca, en este tema de la ingobernabilidad, un tema importante que también ha sido vigente en los últimos días es el conflicto que hay entre los taxistas verdes y los conductores del taxi ejecutivo, considerando que han sido muchas o ya reiteradas las manifestaciones que se han dado en diferentes municipios. Y creo que impacta también en lo mismo el tema de la inseguridad. Y mira, por ejemplo, veía hoy este desplegado que se publica en AM de la Gacera Tomsa, que se queja de un trato discriminatorio del municipio de León y que no lo dejan operar, no obstante queda más barato. Es una serie de argumentos. También es un problema de gobernabilidad. Por ahí son varias las cosas. Ciudad de los niños, donde también la respuesta no ha sido la más adecuada ni la más pronta para investigar las posibles violaciones a derechos humanos. No sabemos qué factores puedan afectar, pero la gente sí percibe que si Márquez llevaba las cosas bien, se le están empezando a salir de control. Sí, bueno, también es final del sexenio. Es obvio que a estas alturas ya está el propio desgaste del cargo. Puede ser que sí haya un cansancio o un asunto en donde se va perdiendo el control del Estado. Pero bueno, a pesar de todo, creo que no tiene una mala calificación también. Pero a ver, ¿qué deciría un ciudadano? Que un gobernante se preocupe por las cosas donde no va bien. No festine las que sí va bien nada más. O sea, es como cuando tu hijo te dice o tu hija, en este caso, me saqué 10 en educación física, pero reprobé matemáticas. No, a ver, no es promedio. Hay que sacar todas las asignaturas. Esta es un poco la tarea. Porque vemos a los voceros y a los comunicadores oficiales festinar mucho la parte en la que le va bien a Márquez y tratar de minimizar las partes en las que no le va mal. Sí, la atracción de empresas, que es donde reiteradamente escuchamos una nueva inversión, que ya se superó el monto, se duplicó el monto que se tenía esperado para todo el sexenio. Pero bueno, sí en tema de seguridad y de la ingobernabilidad, pues hay acciones donde reiteradamente se evita hablar del tema, se avienta la pelotita a otros niveles de gobierno, que si el asunto es federal, que si ya se entregaron las concesiones de los taxis, que si atendió o no la recomendación en el caso de la Ciudad de los Niños en Salamanca. O sea, sí vemos que en este tipo de cosas Miguel Márquez como que le gusta de pronto repartir culpas y no aceptar que si hay un grado de responsabilidad que se está saliendo de las manos. Digamos que la mesa para estar muy bien asentada necesita cuatro partes. Así es. Cuatro puntos de apoyo, y aquí algunos fallan. Y bueno, el otro tema que también estábamos revisando, es por la coyuntura, es el asunto del uso de armas de fuego, porque el 66% de los guanajuatenses encuestados no está de acuerdo en que ellos tengan la posibilidad de usar armas de fuego para defenderse. Y hablábamos ahorita del tema que está vigente, que es la legítima defensa, que bueno, hay un asunto ahí de discusión que se está tratando ahorita, por este asunto de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia que declare la inconstitucionalidad de esta reforma aprobada en Guanajuato, porque viola siete derechos fundamentales de las personas. Y bueno, Miguel Márquez se ha declarado en varias ocasiones que él está a favor de la legítima defensa, considerando que los guanajuatenses tienen el derecho a portar un arma, obviamente debidamente registrada, y defender su patrimonio, defender su casa, en caso de que alguien entre. Pero bueno, ahí también es donde queda el grado de responsabilidad que tienen las autoridades para entender o para cuidar que nadie debe entrar a una casa extraña. Claro. Entonces, bueno, esto es así. Bueno, si esta encuesta la hubieran hecho los diputados antes de aprobar las excluyentes de responsabilidad en el caso de la legítima defensa, quizás lo hubieran pensado dos veces. Pero los guanajuatenses no quieren que se les cargue a ellos mismos la responsabilidad de tener que defenderse usando armas de fuego. Con nadie que hay problemas, ¿no? Pues no, creo que no. Además, hasta un asunto moral, ¿no?, de vivir con el cargo de conciencia, tener problemas con la familia de la víctima, ¿no?, cuando era el victimario. Estamos saliendo de eso, del, ¿cómo se llama?, la despistolización famosa que le llaman. O sea, en muchas zonas rurales la gente poseía armas de fuego y esto redundaba en crímenes que ni siquiera tenían que ver con el delito organizado ni con nada, sino con simples rancillas personales. Bueno, pues tenemos que avanzar hacia una etapa de civilidad superior, no regresar y ahora en todas las ciudades tener arsenales en las casas. Claro, y además porque después, si tú asesinas a una persona, la familia de la víctima, en este caso, pues puede tener rencor hacia ti. Es un asunto muy complicado de analizar, pero bueno, la mayoría de los guanajuatenses no está de acuerdo en que ellos puedan o deban tener armas para defenderse. Entonces, esto pues le genera ya una responsabilidad al Estado, le estaría generando una responsabilidad al Estado que no está asumiendo de manera integral con este tema de la legítima defensa. Parte de lo interesante que contiene esta encuesta, que es muy importante revisar con calma, también, por ejemplo, Guanajuato se mantiene entre las entidades con un nivel de rechazo, por ejemplo, al matrimonio homosexual, al aborto. Sí, tiene asuntos conservadores en donde la gente no quiere ese tipo de cosas, por encima de otras entidades. Sí, la mayoría se pronuncia en contra del matrimonio igualitario, en contra del derecho a la interrupción legal del embarazo. Sí, son temas que ahí no está la gente de acuerdo. Es creo que uno de los Estados que continúa siendo de los más conservadores, según lo manifieste esta encuesta. Lo cual muestra una buena radiografía de Guanajuato, creíble, ¿no? Esa misma gente que opina eso también empieza a preocuparse por la inseguridad y empieza a decir que al gobernador se le están yendo las cosas de las manos. Pues sí, en términos generales creo que fue una buena evaluación para Miguel Márquez, en términos específicos pues hay factores que nos llamaron la atención y que es digno de resaltar, ¿no? O sea, así como se ve lo bueno que ha hecho Miguel Márquez, que creo que va a cerrar bien, también hay que considerar los factores en donde no lo ha hecho bien, los que se están escapando últimamente de las manos. Sí, tienen que apretar el paso ahí donde son sus debilidades. Las fortalezas ya van caminando y bueno, dependen de muchos factores, también externos, ¿no? Por ejemplo, la economía internacional, porque el tema económico no está muy aquí en el patio local, sus fuentes de posible conflicto, ¿no? Pero bueno, dejemos aquí el tema de la encuesta, Carmen, si te parece, para pasar a otra situación delicada y conflictiva que también implica política pública que parece que está teniendo algunos claroscuros. Es el tema de salud y vinculado con el dengue. Hace tres semanas aproximadamente sería que dimos a conocer por primera vez una información de un brote de una enfermedad donde la gente no tenía muy claro de qué se trataba. En Santiago Cuendá, comunidad de Juventinos Rosas, una comunidad con un grado importante de habitantes, más de 5 mil habitantes, se habían presentado, bueno, pues los vecinos, el delegado del lugar hablaba de más de 250 casos. La Secretaría de Salud en aquel momento dijo que esto no era así, que no era dengue, que había unos cuantos casos confirmados de dengue en otra comunidad de Juventinos Rosas a unos kilómetros de ahí. Hoy se sabe que no, o sea, que están fallando algunos controles, está fallando algún sentido de oportunidad, alguna velocidad para tener la información. Pero en Santiago Cuendá y en Juventinos Rosas había dengue en una cantidad muy alta para la población que era. Pero el problema se presentó en Celaya, también se está presentando en León. Tenemos una epidemia de dengue en el Estado que ya sitúa en 510 los casos confirmados a cifras del 28 de agosto, que es el corte que presenta la Secretaría de Salud en su página web, la Dirección de Epidemiología, si no me equivoco, Carmen. Y esto, bueno, pues el 28 de agosto, hoy 5 de septiembre, ha pasado ya otra semana. Hoy el Secretario de Salud en alguna entrevista radiofónica, vamos a dialogar con él en un momento más, reconocía ya en León 300 casos, que probablemente haya que se eleve esta cifra de 510 a otra cantidad que tendremos. El dato en cuanto la Secretaría de Salud produzca su informe, su reporte semanal, esto se produce por semana. Bueno, Carmen, pues ayer estuvimos revisando esto y muchas expresiones en redes sociales de personas que conocen a alguien que enfermó de dengue, que están preocupados por el tema. Sí, yo creo que todos ya estamos preocupados por el tema del dengue. Yo me imagino, no sé, al menos yo sí tengo conocidos que ya tuvieron el diagnóstico de dengue, que ya se suman estas estadísticas. Y bueno, sí hay preocupación de parte de las personas en general en redes sociales. Y bueno, sobre todo, también creo que de la manera en la que la Secretaría de Salud ha tratado o no ha tratado el tema. Porque, bueno, considerando que Guanajuato no es un estado de costa, que estamos cerca de la costa, donde generalmente el dengue es donde se desarrolla. Y sí, el número de 510 casos es una cifra muy elevada. Y seguramente al corte que la Secretaría de Salud Federal debe hacer al día de hoy, pues esta cifra se va a elevar de manera importante. Además de que hay que considerar que las cifras que se presentaron hasta la nota del día de hoy por zona franca son al 28 de agosto. Y en este entonces todavía no había ningún caso de dengue hemorrágico hasta el 28 de agosto específico o ya señalado. Pero este fin de semana, pues desgraciadamente supimos del fallecimiento de un menor de 9 años en el municipio de Celaya por dengue hemorrágico. Al principio, pues el diagnóstico no era muy claro, pero bueno, la Secretaría de Salud confirmó que efectivamente fue un caso de dengue hemorrágico. Es un fallecimiento en Guanajuato, 10 a nivel nacional. Pero bueno, pues ya es preocupante y es alarmante saber que hay una defunción por un caso de dengue. Bueno, son 510 hasta el 28. Vamos a ver en cuánto incrementa la cifra, porque además en la información que hoy el Secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, dio a un programa de radio, pues decía que hay 300 casos en León. Aquí en la información que tenemos en el portal, según el corte del 28, eran 295 casos en diferentes municipios entre los que se encontraba León. Pero todavía no lo ponían como un municipio de riesgo, como es el caso de... No superaba los 136 de Celaya, ahorita ya los duplica y más aún, ¿no? Sí, más aún. Entonces hay que revisar también si estas cifras, supongo que también se incrementaron en Celaya, supongo que también se incrementaron en Juventino Rosas. Y bueno, pues es un asunto que preocupa, que está considerando ya una alerta, una alerta epidemiológica, pese a que la Secretaría de Salud, todavía el propio secretario, el pasado día 25 de agosto de una rueda de prensa, en donde dice que pues no, que no hay que alarmar, que aunque... El problema es que la gente ya está alarmando. Pues claro. Por su cuenta. No, pues es que ya cuando empiezas a ver... Por la falta de información, ¿no? Sí, sí, sí. Por la falta de información, porque yo tampoco, bueno, yo en lo personal, eso sí lo hago en comentario de título personal, no he visto brigadistas por mi colonia, no han pasado. No sé si porque no es una zona donde haya dado casos de dengue, pero en ocasiones anteriores, todos los años yo voy a pasar brigadistas, este año no he visto ninguno, pese a que, bueno, la alerta epidemiológica está vigente, ¿no? Por ejemplo, vimos los posts que ponía Miguel Gutiérrez Hernández, exdiputado federal, exdirector del DIF, exsecretario particular del Secretario de Salud, José Ángel Córdoba, en el sexenio Felipe Calderón, y mencionaba con gran énfasis que la situación era delicada en León y que no había funcionarios que estuvieran haciéndose cargo del problema. Eso también nos llamaba la atención. Aunado al reconocimiento oficial del fallecimiento de este niño, que mencionabas Carmen, un niño de nueve años de edad, que murió la tarde del sábado en el Hospital General de Celaya, estaba en el área de terapia intensiva, la Secretaría de Salud explicó en un boletín de prensa que el dengue se asoció con una disfunción del corazón, estaba diagnosticado, o había un pronóstico, es un término médico, quizás no estaba aún confirmado, un pronóstico de dengue hemorrágico o dengue grave. El niño fallece por una disfunción del corazón, estaba contagiado de dengue. Bueno, pues, si te pago... Bueno, hay otro tema, hay otro tema que quiero mencionar, porque esto me llama mucho la atención. El niño se llamaba Juan Jesús. Sí, Juan Jesús. Habitaba en la colonia Lagos y tenía un fuerte olor de cabeza desde el miércoles. Fue llevado a una farmacia, le recetaron solo paracetamol, esto no lo controló, su temperatura subió hasta 41 grados, muy alta ya, y empezó a vomitar. Y a esas alturas la familia lo lleva al Hospital General y es ahí donde pierde la vida. Pero el tema que quería comentar es otro. Hoy en Celaya surgió la información de que el tecnológico de Celaya estaba planteando que después de varios avisos a la Secretaría de Salud para que acudieran a fumigar los jardines del tecnológico por el exceso de humedad y la gran cantidad de mosquitos, no fue posible contar con el servicio, con este servicio. Y debieron contratar a una empresa privada que empieza a realizar los labores de fumigación. El día de mañana esto se publicó, además lo hizo público el Instituto Tecnológico de Celaya en una cuenta de Facebook oficial del instituto, lo cual provocó que el alcalde de Celaya, Ramón Lemos Muñoz Ledo, saliera a decir que le correspondía a la dependencia estatal, es decir, a la Secretaría de Salud hacer esta fumigación. Bueno, el chiste es que no fueron y el tecnológico prefirió pagar para tratar de eliminar una situación de riesgo para sus alumnos. Entonces, por muchos lados nos surgen marcas, situaciones e indicios de que algo no está funcionando bien en el ataque que se hizo este año al tema del dengue preventivo. Más algo que estamos investigando, hemos planteado ya preguntas por los mecanismos de acceso a la información pública y de transparencia para saber si es que hubo alguna reducción de presupuesto a las brigadas que tradicionalmente se encargaban de las fumigaciones, de la nebulización, como le llaman. Carmen, no sé si quieres agregar algo más. Pues es básicamente lo que hay que hablar del dengue, seguramente vamos a estar platicando en el resto de los días y mientras dura esta contingencia, pues no vamos a soltar el tema. Vamos a tratar de enlazarnos, si gustan, hacemos una pausa con el Secretario de Salud, con Daniel Díaz Martínez, Daniel Alberto Díaz Martínez. Entonces, en cuanto lo tengamos, regresamos, pero le voy a pedir a Carmen que se quede para también que participe en esta entrevista, ya que ha tenido toda la información a la vista sobre el tema del dengue, pero déjenme hacer una pausa para hacer este enlace. Gracias.